Bueno chicos, estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal Y en el vídeo de hoy vamos a regalarle a un suscriptor el Fall Guys Ya que no puede comprárselo porque no tiene dinero, etc Ya sabes que gente de hoy no se lo puede comprar Entonces en este caso digo, bueno, ¿por qué no hacemos esto y se lo regalamos? Lo que vamos a hacer es lo siguiente en este vídeo Si veo que este vídeo es muy, muy, pero que muy apoyado Regalo Fall Guys a suscriptores Pero el vídeo tiene que ser muy apoyado Así que ahora sí que sí chicos Dejamos, por cierto, olvidad mi pelo Y adentro vídeo Entonces, a ver, escuchadme, a ver, yo lo que quiero saber Por cierto, anoche, anoche, ¿vale? Karma estuvo hablando de un juego para jugar todos ¿Qué juego era, bro? The Fate The Fate se llama Dani, ¿a ti qué te parece? ¿Sabes cuál es, no, Dani? Sí, sé cuál es Dime que no, o sea, para reírnos dime que no es la hostia Está bien Está muy guapo Es buen juego No te voy a decir que no Dani me da la razón Pero es un juego gratis Ya, bueno, claro Yo no tengo dinero para gastarme juegos, cabrón Si esta me cuenta de Minecraft es gratis Vamos Pero, pero, pues como que no tienes dinero, bro? Claro, en plan, a ver Obviamente en mi casa hay dinero Si no, no podríamos pagar a casa la comida y demás Pero no tengo yo dinero para gastarme juegos ¿Sabes lo que te digo? No tenemos una economía aceptable para ello Además, ahí estamos Ya, mira, ya, ya Ahora estamos viviendo en casa de mi tía Y, bueno, mi madre está viendo un piso Quiere comprar un piso para, ¿sabes? Una vez esté pagado ya Saber que esa es su casa y que de ahí no la pueden echar ni nada Y, pero bueno, hemos tenido malas experiencias en cuanto a los alquileres y demás Entonces, pues Ahora que está para comprar el piso Que son 45.000 euros, una cosa así Coño Andamos más apurados todavía, ¿sabes? Entonces, claro, pues La vida La vida es una lenteja Ahora toma la de La vida es una lenteja Es un tomazo Es como la de bamboleo, tío Por eso no te compras los juegos, ¿no? A día de hoy Por eso no me compro el Fall Guys Por eso no me compro un Minecraft Premium Por eso, en fin Vale F en el chat, tío F en el chat por si muero Además, claro Aunque estoy buscando curro No tengo uno tal Entonces, no tengo tampoco yo una fonte de ingresos Como para comprar yo mis cosas Y aparte ayudar a mi madre, ¿sabes? Económicamente, vaya Vale, yo estoy por aquí ¿Me has enviado eso? Envíe el código Vale, vamos a enviarte invitación aquí Porque le tengo una sorpresita a Karma Es que a mí me da un error Enviar invitación Invitación enviada con éxito Aceptame, bro Ah, coño, vale Vale, supuestamente ya, ¿no? Aceptado Ya está, ya está Ahora sí Ya te acepté Y sube ganar un... ¿Invitación? Dime Y ahora que no... Vale, busco el resto, ¿no? Y le doy a... A comprar como regalo Vale A ver, no es alterado A ver, aquí Oye, hay 500 pollos aquí, macho Aquí Ahora bien me lo regala a mí, ¿te imaginas? Oye, ¿sabéis algo de lo que me he dado cuenta que Minecraft está muy mal hecho? Nombre de destinatario Un momento, bro, a ver Mira Saludo Aquí tiene Firma Tu... Joutuber Favorito Un mensaje Nada, de lo que me he dado cuenta Dark es de que... Esperta En plan, si comes pollo crudo te hace daño Si te enveneno te da hambre Pero en la vida real eso pasa también con el cerdo crudo Y en el juego no Karma Bueno, dime, dime Por favor, quiero que mires el regalo que te acabo de enviar por el skin Es el término de un regalo Veamos el regalo LOL LOL Karma Z, que coño Pero... Necesito que me hagas un favor Antes que nada Dime Compárteme pantalla ¿Puedes? Va a aparecer en un vídeo, te aviso Así que compárteme solamente la pantalla del Steam Jajaja Bueno, chavales, ahí tenemos ¿Qué es Karma? ¿Eso? ¿Qué es eso? Eh... No sé, creo que es el Poker Online, ¿no? ¿El Poker? Jajaja 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 Poker Online Poker Online, ¿eh? Bueno, chavales, le acabas de hacer un subsistor, un regalito, hemos regalado el Fall Guys Hombre, amadísimo Bro... Me acaba de regalar... ¿Esto lo mereces? Este juego este vale 20 pavos, cabrón Te lo mereces, bro, te lo mereces Bueno, chavales, ahí tenéis, le acabamos de regalar al Carmita, le hemos regalado Fall Guys Bro, disfrútalo, le vamos a dar muy duro al juego Te quiero ver activo conmigo ahí, ¿eh? Estás a punto de añadir este juego a tu biblioteca, yo cinco horas intentando añadirlo Porque lo estará descargando, supongo Así que chicos, os dejo por aquí el vídeo, espero que os haya gustado Si queréis que haga otro vídeo regalándome, regalándole, perdón, a otro suscriptor Fall Guys Quiero que el vídeo... ¿Cuántos likes pedimos? O sea, vale, ¿cuántos... no pedimos likes? No, no, no llega, no llega ¿75? ¿75k? ¿100 likes mínimo? ¿100 likes? ¿100 likes mínimo? ¿Mínimo? Mira, vamos a hacer una cosa, no voy a poner ni likes, ni meta de likes, ni meta de visitas, nada Simplemente, si vemos que el vídeo lo habéis reventado Hago una segunda parte, pero regalándole el Fall Guys incluso a dos suscriptores Pero depende del apoyo Así que chicos, espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo ¡Adiós! ¡Chao! ¡Chao!